Sí, Marta, Canadá ha aportado grandes talentos al mundo de la música, como por ejemplo nuestro siguiente invitado, compositor y multi-instrumentista. Cese Gianotti nos presenta su último trabajo titulado Escape. Afincado en Barcelona desde hace ya dos décadas, Gianotti apuesta por el jazz, el soul, sonidos de tiempos lejanos que nos descubren nuevos mundos apartados del estrés y el ruido de la vida cotidiana. Hoy nos invita a montarnos en la caravana de Harry. Les dejamos ya con Cese Gianotti. C-U-T-O The stars look down from this winter storm This cold wind blowing on a desert road Another sleepless night finds me alone After all that we've been through Still miss your rose, still dream of you This serenade I sing for you Oh, where is my God and where is my light Riding on this lonely caravan ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!